He estado de Sinaloa, allá por Badiraguano Cantaré yo este corrido dedicado al compacato Lo mataron en septiembre Un sábado veinticuatro En el rancho Capirato se escucha una balacera También murió Javier Sánchez De tristeza es lo que queda Ya no te verán esa salpa Ni modo lo que Dios quiera El rancho de Chico Rato Y también de la vainilla El rancho de piedras blancas En todas sus rancherías Y una treinta y otro super A como lo extrañaría Siempre el hombre que trabaja Tiene derecho a la vida Era un hombre enamorado Al cuerpo lo que te pida Que el casco siempre fue alegre Ni modo que sea mentira Y se escuché su canción La de rodillas te pida Y que canté el apomeño Sus corridos preferidos El corrido de Malverde Y los cremes atrevidos Aunque se encuentre encerrado No pierde las esperanzas Mi hermano Ernesto el tiqui El que persevera El cansante de salir trabajando Y amarrando bien las trancas A que mi compadre Caco Como no extraña a su gente Amigos y familiares Amigos y familiares Y toditos Los presentes Y los cuates Acuérdate Donde quiera que se encuentre En mi tierra Sinaloa Ahí me voy a quedar Y por allá en Ensenada Ya no volveré a pasear Hay que seguir trabajando Ahí le encargo con Pajua Donde quiera que se encuentre